¡Let's get ready to Rumble! Lo que tiene que hacer, no dejarlo pensar. Ese puede ser la fórmula. Si ya se prendió la derecha, hay que meter la izquierda para cambiar un poquito la estrategia. ¡Casimero hace demasiado ahora, eh! ¡Ramírez! ¡Oh, se va la izquierda! ¡Cuidado, se va la lona! ¡Venenosa! Le empezaron a lanzar la izquierda. Parece que este cobra con las dos manos, chaval. No me pidan, por favor, los números de la lotería. Darla al final le sacudieron ahí a César Ramírez. Ok, bueno, vamos a ver si se... 18 para Ramírez, que cayó. Otra vez. Y ahí los dos, como en la lucha. Más, por A. Menos pre... La noche de la derecha. Ramírez. ¡Uh, la de la Azteca! Lo pone... Sería sensacional, pero es bien difícil con un peleador. En el medio del cuadrilátero. De Casimero. Y el Ekanap. El jab. ¡Uh, la derecha tremenda! ¡Cuidado! Dice que... ¡No! El referee o esa llamada de caída. Y ahora otra vez, loco, por la derecha, de lanzarla. ¡Oh! La derecha del mexicano, reposando tremendamente. En este intercambio, pero vamos a ver. Se siente confiado. Es una p... Con la izquierda, otra vez. Con todo el mexicano, se va, lo pone contra las cuerdas. En problemas está... ¡Oh, pero está muy bueno! Atrás del mexicano, pasando golpes como puede... Mexicano es el recto de derecha. El tema es que... Siguiendo abajo, buscando el gancho. Y le dolió, le dolió. Y le dolió, le dolió. Y le dolió la derecha. ¡Oh, pero la derecha! ¡Uh, la derecha otra vez del mexicano! ¡Ahora va a presionar! ¡De poder a poder! ¡Vamos! ¡Otra vez le repite a la derecha! Por eso le dicen que la tira, porque cuando la tira es peligroso. ¡Oh, otra vez la derecha! ¡La izquierda está en problemas! ¡Ibarro está en problemas y se lo está ganando! ¡Ay, dolió, eh! ¡Oh, pero qué puede! Está muy casimero, eh, valido, eh. ¡Qué buena pelea! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea nos están dando en este asalto número 6! ¡Fuega el campano y no más! ¡Tiene que intervenir el referí! Dos y fracción buena. Cada round es para el filipino y después de allí entonces sangrar el peleador azteca por las fosas nasales. ¡Pegadito! ¡Qué derecha! ¡Tremenda! Le explotó en el rostro a Ramírez que queda muy mal y va a buscar como es el tiburón que busca sangre, Casimero. Poco mejor que el campeón del mundo, pero va por él. ¡Otra vez! ¡Le está repitiendo! ¡Esto se va a terminar! ¡Va la lona! ¡Va la lona! ¡Y le van a dar el conteo! ¡Ese era el pastel! ¡El público de pie! ¡Nadie está sentado en esta arena! Muy floja las cuerdas por parte del ring. Ya dos veces estuvo cerca de salir del cuadrilátero. ¡Tiempo al peleador mexicano! ¡Dos caídas! ¡Opa! ¡Tot venenoso! ¡La izquierda tremenda! ¡Uy! ¡Está pendiente aquí! ¡Está pendiente! ¡La izquierda muy bien de Casimero! ¡Oh! ¡Qué buena izquierda! ¡Se lo puso en problemas! ¡Revive de las tinieblas! ¡El mexicano se... ¡Hay que poner la canción del Undertake! ¡Como al ciento por ciento! ¡Está dejando muchos vacíos y está respetando mucho al campeón del mundo! ¡Y recibiendo, ah! ¡Recibiendo muchos, muchos golpes! ¡Otra izquierda! ¡Las zonas blandas! ¡El filipino haciéndolo! ¡Lo que pasa aquí! ¡Y se lo va a ganar! ¡Se lo va a ganar Sudán! ¡No logra dominar ni recuperar la confianza que tenía hasta antes! ¡Otra vez la derecha tremenda! ¡La izquierda ahora en combinación! ¡El gancho! ¡Qué batalla nos están dando de poder a poder! ¡Otra izquierda, Casimero tomando ventaja! ¡Oh! ¡También recibió lo suyo! ¡Salió con... ...siempre Filipinas y México deportivamente! ¡La guardia tremenda! ¡El campeón está defendiendo por primera vez su cinturón! ¡Va hacia atrás! ¡Oh! ¡El... Finalmente después, quizá pensando también en que tiene poder el campeón del mundo! ...sabido asimilar también los golpes... ...en contragolpe el filipino, el mexicano... ¡Y va por él! ¡Lo pone! ¡Le corta el... ...cincuenta y cinco segundos y bajando... ...la izquierda tremenda, mortífer a la derecha ahora en combinación... ...aquí... ...la combinación y le bota el... ...abajo con un recto de derecha tremendo, otra vez... ...de aquellos para terminar el combate... ...entramos ya en el último tercio de pelea, qué buen gancho... ...hacia las zonas blandas de parte del filipino que va a presionar el pleito... ...Riposte el mexicano que ya no... ...lo de distancia... ...una izquierda tremenda, se le mueve la humanidad, lo que sigue lanzando... ...lo está... ...hacido para el campeón... ¡Oh! ¡Se va a la lona! ¡Se acabó! ¡Venenoso! ¡Boleto gratis! ...el golpe con que lo termina... ...fue esa mano derecha cruzada así... ...allí que va a terminar este pleito... ...y vean la manera aparatosa como se va a la lona... ...se quería levantar ya César Ramírez, simplemente bien ahí su equipo... ...las recomendaciones médicas de no dejarlo... ...simplemente habrá que dejar que se le recupere un poquito más... ...y después sí que se levante... ...brutal la forma, brutal la forma en que se cae... ...cae muy mal porque golpea... ...el Casimero... ...dos minutos y... ...porque muy bien... ...en prensa lo tanto F lieutenantempo. ...y vean que... ...estnnamente traje su Tesla a jugar con la sesión... ...el